Arrancó la temporada 2014 para Juan Martín del Potro, el mejor tenista argentino. Del momento, con una victoria trabajosa frente al francés, Nicolás Mahut, le costó más de la cuenta, porque el primero muy errático apareció el tandilense y lo terminó perdiendo 6-1, se repuso en el segundo para llevarse el parcial 6-3 y en el set definitivo batalló, batalló, hasta que en el séptimo game, después de, justamente, una manga que fue una maratón larguísima, terminó quebrando y ahí sí, encaminó derechito a su victoria para llevárselo 6-4. Esta misma noche va a enfrentar por los cuartos de final a Radek Stefanek, este checo veterano, pero que siempre lo complica el Potro con su juego, pero lo importante es que de a poquito Juan Martín se va aflojando para el desafío importante de la semana que viene, que será el primer Grand Slam del año abierto a Australia.